Como aquel niño cuando grita A la voz del grito su madre viene a auxiliarle Así esta noche Dios al escuchar tu voz Al escuchar tu oración Él inclinará su oído para atenderte Número 3 el padre le dice Búscame, busca mi rostro Busca mi presencia No busques en otro lugar lo que solo en Dios encuentras No busques la felicidad en el dinero No busques la felicidad de las mujeres No busques la felicidad de los vicios No busques la felicidad de los placeres mundanos Y pasajeros de este mundo Dice el Señor búscame Búscame Allá hay manos levantadas Hay vidas que hoy están siendo quebrantadas Hay vidas que están llorando Dios te está hablando, Dios te está hablando Aquí está Dios, aquí está Dios Búscalo, búscalo, búscalo Puedes levantar tus manos, ahí está Ahí está, mira, 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 mira Ahí está la mano de Dios Puedo ver a una unción poderosa que desciende ahora Puedo ver a la presencia de Dios Descender a este lugar Ahora, 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 ahora Ahí está, recibe, recibe, recibe Ahí está su presencia Más Más Se va la tristeza Más Cuando la presencia de Dios llega Más Se va al diablo Se va al fracaso Ahí está Ahí está Ahí está Más, 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 más Más Tira, broma, cabrón Se va Más Reclamamos Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá en la grada su presencia Vamos Vamos Más Se va a ver Más Empieza la liberación Vamos, vamos, vamos Empieza la liberación Sí, sí, sí Empieza la liberación Empieza a ser libre Libre, libre Ser libre El pecado está vacío Ser libre De destruirte Pero hoy la mano de Dios Empieza, empieza más Señorita, eso es Eso es Esta joven de blusa negra El Espíritu Santo empezó a ministrar El Espíritu de Dios está aquí La presencia de Dios está aquí Se quema toda basura de tu casa Se quema toda basura de tu mente Se quema toda basura de tu vida Se quema Se quema toda enfermedad espiritual Se quema Más Allá atrás Mira, 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 mira Si quieres saltar Salte Si quieres saltar Libre Vamos Busca su presencia Mira, mira, mira Vamos Busca su rostro Vamos Dice el Padre Yo perdono tus pecados Mira, mira, mira Mira, mira Como se mueve la mano de Dios Para eso Dios se tracó para ser libre Mi coche a la Vila Mi coche a la Vila Y coche a la Torri Saya cantar Todo bueno Alcalde Papá Papá ¡Muaé! Papá Levanten sus dos manos Y digan Papá Ahí está la presencia de Dios Lo que el dinero nos había dado Ahora se lo da Dios Lo que el negocio nos había dado Ahora se lo da Dios Lo que los médicos no pueden hacer contigo Ahora la mano de Dios Vamos, lábale, lábale, lábale Acabo que hay una poderosa presencia Acabo Esto fue lo que Dios habló a tu corazón, barón Esto fue lo que el Padre habló a tu corazón Esto fue lo que el Espíritu Santo Quisió a tu vida Mira, barón, como Dios Como Dios visita ya a su pueblo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Y dile, Padre Como el hijo pródigo He fallado He pecado contra el cielo Y contra ti, perdóname Hoy un mío Mi corazón y mi vida Se convirtieron en esos malos caminos Deja el pecado Deja el pecado Deja de hacerlo malo Y empieza a andar por el buen camino Toma las manos de Dios Camina con Él Levanta tus manos y dile Papá, aquí está mi vida Me cansé de llorar Me cansé del pecado Me cansé de sufrir Ya me cansé de llorar Sana los corazones, Dios Sana los queridos, Padre Aquí estoy, papito Papá, reúno que has de marcha Chocche Y aunque existe, papá Ya no, ya no, ya no Mucha nebrina, no Se te despedirás, papá Confiamos en ti siempre, Padre Qué maravilloso ver a los niños llorar Hay gente quebrastada Si se humillara mi pueblo Si se humillara mi pueblo Si se humillara mi pueblo Si, si, si Dile, papá, que estoy Si, uón, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no caían Si, si, si Se humillara mi testimony, Docker Cuando se desviara en Cristo Y cumplir su voluntad Esperar en sus profetas Y en su ser, nacer Levanta sus dos manos y decimos Jesucristo, vamos Jesucristo, vamos Dile a tu amor, Señor Dile a tu amor, probás en mí Solo en ti Confiar yo quiero enseñar Mi precioso Salvador Precioso Salvador Tú eres nuestro amigo Todo momento Todo momento Gloria sea Él 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 Empieza a declararse libre Empieza a declararse sano Vamos, díganos Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder Tóquese ahí donde está la enfermedad Y declárese sano Diga, tú tienes poder para sanarme Tiene poder para sanarme Tiene poder Vamos, dígalo, 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 dígalo Tiene poder Se va la diabetes Se va la migraña Se va todo dolor Alguien le está creyendo a esa palabra Se deshace toda masa Se deshace toda piedra En la vesícula Se deshace en el nombre de Jesús Ahora Ahora Oh Oh Hay demonios que se están yendo Empieza a adorar Empieza a adorar Porque hay demonios que se están yendo Hay demonios que se están yendo Ay, chocabroso Hay demonios que están temblando Y diga, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Sano soy Oh Decláralo Tiene poder para sanarme Tiene poder Vamos Vamos Dígalo, dígalo, dígalo Sano, sano, sano Dígalo Tiene poder para sanarme Tiene poder Tiene poder Tiene poder Para sanarme Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanarme Ayúdame Ayúdame, 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 Espíritu Santo, ayúdame, y Señor, Espíritu Santo, ayúdame, vamos iglesia Ayúdame, 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 ayúd ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Diciendo Señor, Señor ayuda a tu siervo, díselo, Señor, ayuda a tu siervo, díselo, ayuda a tu sierva, ayúdalo, oh Dios Señor, ayúdame Señor Ayúdame Dios, oh Dios Los momentos de lucha, los momentos de prueba Cuando todo está en nuestro contra, Dios Ayúdanos por favor Ayúdanos en todo momento, Dios Si tú necesitas la ayuda de Dios Si tú necesitas ser lavado por algo No importa aunque se manche, lleves una mancha en tu ropa Pero que no lleves esa mancha en tu corazón Si tienes un espacio ahí donde estás, doble tus rodillas Ayúdame Dios, ayúdame por favor Los momentos de lucha, los momentos de prueba Cuando la gente se olvida Cuando la gente se olvida Quizás hasta tus propios familiares te han hecho la vida imposible O quizás personas especiales para ti se han alejado Quizás tus amigos te han dejado, te han abandonado Dile Señor Dile Señor, aunque se vayan todos Pero no te vayas tú Padre El Espíritu Santo está caminando El Espíritu Santo está caminando, está caminando, está caminando El Señor, ayuda, siervo Si te preguntas quién es el siervo de Dios No es aquel que se pone una corbata o un saco Siervo de Dios es el que sigue a Jesús Cuando siguen a Jesús aquí levanten sus manos y dile Dile yo soy tu siervo Dios, vamos levanten tus manos Dile Señor yo soy tu siervo Padre Y necesito tu ayuda, vamos díselo Dile necesito tu ayuda Padre Alguien necesita la ayuda, un poquito más iglesia díselo Señor Señor Ayuda tu siervo Ayuda tu siervo Ayuda tu siervo Dios, Dios conoce que ustedes vinieron a buscar un abrazo del Padre Y ahí está el abrazo Y ahí está el abrazo, ahí está el abrazo Oh 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 Vamos a decirlo fuerte diciendo Señor, grítalo Señor Ayuda tu siervo Ayuda tu siervo Vamos Ayuda tu siervo Ayuda tu siervo Ayuda a Dios, oh Dios, un poquito más díselo Señor Ayuda tu siervo Ayuda tu siervo Ayúdanos oh Dios Así como Dios te está abrazando Puedes darle un abrazo a tú también Vamos cruza tus manos en tu pecho y dile Dice que sin fe es imposible agradar a Dios ¿Cuántos creen que Dios ahí está de su lado? Vamos dale un abrazo a Él Así por fe Tengo ahí en tus brazos Dile Padre gracias por abrazarme Dile Padre gracias por tocarme Te voy a dar unos segundos para que le digas tus propias palabras Y le digas Padre Si crees verdaderamente Que no es la alabanza el que te está haciendo llorar Sino que es el Espíritu Santo Dios Dale un abrazo Él está tan cerca de ti Que puedes abrazarlo y decirle Padre Si tienes bien a tu familia Dale un abrazo ahí donde estás Si tienes bien a tus hijos Sabrá un abrazo ahí en tus ojos Te amamos Dios Últimamente Dios Últimamente Dios me ha estado hablando a través de mi pequeña La más pequeña Últimamente Dios me ha estado hablando a través de ella Yo amo mucho a ella como amo a mis demás hijos Y Dios me ha estado hablando a través de ella Dios ha estado hablando mucho a mi corazón a través de ella Diciéndome Jacobo Así como amas a ella Así también te amo a ti Yo creo que venga Juanita aquí repito Yo decía así como amo a ella Así como tú amas a ella Porque hace un par de días Hace un par de días Pasó una etapa bien fuerte con su garganta Escúchame hermano Y no es mentira Aquí está mi esposa Y no es mentira lo que voy a decir Estuvo pasando por una etapa bien fuerte Pásame aquí Sabe casi dos días sin parar en una tos Escúchame iglesia Casi dos días No dejaba Ni siquiera un momento de toser Yo solo me imaginaba Como le dolía su corazoncito Y su estómago Yo solo me imaginaba Y me quebrantaba Como no tenía idea Lo llevábamos al doctor Y no pasaba mayor cosa Recuerdo que su madre Estaba durmiendo Y yo estaba despierto Y con ella Como tipo dos de la mañana Seguía eso fuerte Yo estaba atento de ella Le bajé de la cama La abracé Y le dije a Dios Señor Calma esta tos Tú lo puedes calmar Dios Ya son dos días Sin parar Sin parar Sin parar hermano Imagínese Caminaba con eso Se acostaba con eso Comía con eso Y a nada le paraba Y Dios Y Dios me habló En ese momento Como a las dos De la mañana Me dice Jacobo En tus momentos De dolor Jacobo En tus momentos Duros Así como tienes A Juanita Así te tengo A ti también No estás solo Me dijo Dios Y te quiero decir algo Y toma esto Como un ejemplo Cuando te sientas solo No estás solo Hay alguien Que te lleva de la mano Como tú Como su pequeña Como estoy teniendo Y pequeña ahora Cuando te sientas En tus momentos Duros Solo Parece que no cambian Las cosas Piensa en este momento Que te estoy enseñando Que hay alguien Que te lleva De los brazos En tu momento De dolor Solo ten paciencia Un poquito más Y verás Que la respuesta De Dios Va a venir en tu vida Solo ten paciencia Un poquito más Y verás Que Dios Va a traer el milagro En tu vida Cuando creen Que Dios Nos ama Levanten sus manos Y digan Señor Tú me amas Mantén tu mano Unos segundos Señor Y verás Como Dios Mantén tu mano Arriba Y digan Señor No estoy solo Eso levanta Tus manos Dí conmigo No estoy solo Y no estoy solo Tú estás conmigo Yo sé que tú me llevas De la mano Él camina contigo Y como su pequeño Quieres Te lleva de la mano De esta manera Y así como yo Tengo cuidado De ella Que no dejo Que se caiga Que no dejo Que se Te lastime Así también Tiene tu padre Que no deja Que te lastimes Así tienes un padre Que te lleva de la mano Va caminando contigo Él te dice Tú eres mi pequeña Tú eres la niña De mis ojos No estás sola Solo Tú eres la niña De mis ojos A alguien Le está hablando Dios esta noche A alguien Dios le está hablando Esta noche Y te está diciendo No estás solo Yo voy a hacer algo En este momento Un amigo me dijo Un día ¿Por qué no lo haces? Cuando todavía Hay mucha gente Me dice ¿Por qué no es el propósito? Le dije ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? En un momento De cuadro Tás siquiera En el inicio Y le dije No, no es mi propósito Porque al final De cuenta Dios es quien suple Viene un momento Especial ¿Cuántos se van Bendecidos de este lugar? Levánteme la mano Y digan Gloria a Dios Quizás algunos Ya se fueron Y eso no importa Yo no vengo por eso Te lo digo Con todo mi corazón Que al final De cuenta Dios paga todo Pero no quisiera Que te fueras Con ese corazón Vacío No quisiera Que te fueras Con las manos Vacías Vamos a tener Todos Una oportunidad De sembrar En el reino De Dios Están los nombrados Si ya están aquí Por favor Se los voy a agradecer Mucho Tenemos nombrados A unas personas Para que puedan Pasar con usted Ahí Y vamos a esperar A que se vayan allá Todos 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 Hay alrededor Y si usted No lo alcanzaron Usted Ven aquí Adelante Vamos a depositar Una ofrenda En el nombre De Jesús Quiero agradecerle A la iglesia Y de acá De la terminal De San Francisco El Alto Central acá Por favor Quiero pedirles Con todo mi corazón Un aplauso A la iglesia Y de San Pastor Muchas gracias Por apoyarnos Y vamos a tener Este tiempo De poder ofrendar Si usted trae Una semilla Si usted trae Una ofrenda Este es el tiempo Para que usted Lo haga Yo no sé Si están aquí Yo no miro No miro Los que No los miro Aquí Habíamos Encargado Algunos cuantos Para poder Recaudar La ofrenda En este lugar No sé Si se han Coordinado Y vamos A tener Este tiempo De poder De poder Sembrar En el reino De Dios Vamos a decirle Al Señor Si no Se pudiese Vamos a tener Algunas Algunas formas De alguna forma Tenemos que Poder Yo creo que Abramos un espacio Aquí en medio Porque creo que Los hermanitos No vienen preparados Entonces Vamos a abrir Un espacio Aquí en medio Aquí en medio Aquí Y acá también Vamos a abrir Un espacio Y vamos a tener Esto acá Vamos a darle El tiempo Hasta el último Que quiera pasar Porque no quiero Que usted se vaya Con su bendición Y si hubiese Alguien Especial Algo más Donde poder Gracias Si hubiese Alguien Y los que están Solo vamos a abrir Un espacio Vamos a hacer Algo Si está Bien Ahí viene Bien 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 Los que ofrendan Aquí pueden salir De este lado Pueden salir De este lado Disculpen Los que vienen Aquí pueden salir De este lado Para que puedan Entrar los demás Que vienen allá Salgan de este lado Si está bien Solo abramos paso Los que pasan A ofrendar Salgan de este lado Y vamos a dar Un tiempo Bien especial Para eso Especial No tenga pena Si usted está Hasta ahí atrás Venga No se quede Con esa ofrenda Que Dios Puso en su corazón No se quede Jesús Gracias Jesús Vamos a dividir, no tengan pena Va a pasar alguien allá con ustedes Y alguien se va a quedar aquí en medio Quédese ahí hermano Y vamos a abrirle espacio a alguien Eso Vamos a abrirle espacio a alguien que quede allá en la orilla Ahí va alguien hermano, no tengan pena Ahí va alguien Quizás no estemos coordinando muy bien a esto No es el propósito hermano De verdad, solo anhelo con todo mi corazón Que usted no se vaya con todo Con las manos vacías Solo anhelo con todo mi corazón Miren, viene una gran fila Todos vamos a hacer algo Ofrenden los que están aquí por favor Y vamos a salir de este lado Los que vienen aquí a ofrendar Abramos un espacio ahí por favor Solo, ahí está el hermanito Eso Ahí va alguien Ahí va alguien Entonces creo que aquí hermanito Por favor hágase un poquito por acá Ahí está Ahí va alguien allá en la orilla Y los que vienen aquí Ahí está Pueden pasar aquí con alguien Aquí los que vienen aquí en este pasillo Aquí hay alguien Pueden venir Eso es, miren Qué precioso Porque Miren, nadie se queda en su lugar Qué bueno Por este lado Por este lado pueden pasar Pueden salir Si los que están de este lado Podemos abrir el espacio ahí por favor Solo dejen su ofrenda Y abramos el espacio Para que los demás salgan de este lado Mis hermanitas Abramos el espacio ahí Para que puedan salir de este lado Mis hermanos Eso es Eso Pasan ellos ahí Hoy sí va a empezar a caminar Eso Y los que están de este lado Pueden salir de este lado De este lado Para que puedan encaminar Los demás que vienen aquí en medio Eso Viene aquí Usted puede salir de este lado Gracias Señor Gracias Señor Digamos gracias 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 Eso es Vamos En lo que están pasando aquí Hay a la orilla Hay alguien que está ahí Aquí en medio Hay uno Y aquí de este lado Hay alguien más Los que están ahí En las gradas Si quieren bajar Venga 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 Vamos a cantar Una última alabanza Todavía Para que todos juntos Podamos adorar Con esta alabanza De gracias Jesús Levanto mis manos O los que esperan En Jehová Con cualquiera En que terminamos Los que esperan En Jehová Está bien Que podamos terminar Con eso Está bien Solo Vamos a esperar A que pase todo Quiero decirles Que esto no es El proyecto De un álbum Que estamos grabando No Primero Dios A finales De este año Estamos grabando Nuestro álbum Completo Donde van a venir Ocho alabanzas Ya tenemos Cinco de ellos Nos faltan Tres Nada más No es lo que grabamos Ahorita Esto Estas alabanzas Anhelamos Con todo nuestro corazón Que pueda bendecir Su vida Su casa En lo que yo quisiera Pedir un favor A Oliver No se si coordinó Eso Para colocar allá Un par de luces Tenemos una manta allá Y vamos a colocar Un par de luces allá Y vamos a estar Un momento ahí Para poder tomarnos Un recuerdo Con ustedes Ahí vamos a estar Un momento Para poder tomarnos Algún recuerdo Con ustedes Y eso nos va Solo que no vamos A estriparnos Muchos allá O montonarnos Vamos a abrir El espacio allá Y ahí vamos a estar Para tomarnos Un recuerdo Con ustedes De este evento Humillados Bajo la mano Poderosa de Dios ¿Cuántos dicen Jame? Un poquito más fuerte ¿Cuántos dicen Jame? Eso Yo quisiera Me agradecer Grandemente Grandemente El apoyo De todos Mis hermanos Mis hermanos Que estuvieron acá Conmigo Diciéndome Hermano Jacobo Esto le va a servir Esto le va a ayudar Hermano Jacobo Aquí está Yo quiero dar esto Esto y esto Y muchas gracias Por las ofrendas Que hicieron llegar A nuestras manos Lo que se va a invertir Aquí es una gran cantidad Pero no le importa Hermano Eso no le importa Y que bueno Que usted sea parte De eso De verdad Pero especialmente Quisiera agradecerle A Aroldo García Estarán por acá Ellos Y hermano Osman García A estos dos A esos dos hermanos A esos hombres Si están por aquí Levántenme la mano A ver si los logro ver No sé Si es que están por acá Muchas gracias Por ese gran apoyo Que nos dieron Quiero agradecerle A Hotel Gelicuaram A hermano Francisco Que desde ayer Nos hospedó Acá En el centro De San Francisco Y de verdad Y de verdad Que si se descansa Bien De verdad Se lo Se lo recomiendo Muy bien Ahí uno Yo tuve que despertar A nuestro ingeniero Porque Se quedó Muerto del sueño Yo le digo Despertate Ya es hora Y hay que ir a probar Seis de Luisa Si no es que no me despiertas A uno Parece que uno Ahí no se despierta Allá atrás Está nuestro querido Pancho Y que fue nuestro ingeniero Por favor Le damos un aplauso Con todo nuestro corazón Allá atrás Pancho Levanta la mano Por favor Si estás allá atrás Dios te bendiga Quiero agradecerles Entonces hermano Francisco Muchas gracias También quisiera A agradecerle A las familias Que Que ellos dijeron Hermano Jacobo Nosotros queremos Llevar un alimento Para los muchachos Y desde ayer empezaron Esto no va a tardar Mucho tiempo Estos cantitos Que estuvimos grabando Fueron tres cantos En pocos días Va a llegar en sus manos Va a llegar en su teléfono Y usted lo va a disfrutar Ahí en su casa En el carro Y usted va a estar cantando Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Cuál otro fue que grabamos? Dijimos Padre No me dejes Por favor Eso también va a llegar En sus manos Y de verdad va a ser Una gran bendición Para nosotros Seguir adorando al Señor Con todo nuestro corazón Los muchachos van a pasar Allá atrás Todavía Si alguien No pudo pasar Allá va alguien Allá va alguien Si alguien No pudo pasar Allá va alguien Con un Con un estuche rojo Ahí está el hermano Allá está el hermano Aquí tenemos otro Si hay alguien Que no pudo pasar Pues puede Allá va alguien Allá va alguien Puede encaminarse Allá atrás Y si hay alguien Más que puede ir Entonces Allá Creo que aquí Ahí está Si hay alguien Más que no pudo pasar Que no pudo pasar En las sillas Ahí viene más todavía Si pudiéramos abrir el paso Para los hermanitos Que vienen atrás Por favor Ahí los hermanos Vamos a abrirse el paso A los hermanos Que vienen ahí atrás Pasen mis hermanos Los que quieran pasar Todavía Pasen Ven 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 Bueno Está listo Para terminar Con los que esperan En Jehová Con gozo Terminamos No va a tardar mucho Los que esperan Y me piden Mereces gloria Y está bien Terminamos Con mereces gloria Vamos Vamos En lo que pasa Cantemos Los que esperan En Jehová Bien fuerte Yo quiero escuchar Esas manos Pues con gozo Vamos Yo quiero escuchar Un gloria a Dios A la cuenta de tres Uno, dos y tres No se escucha Hasta ahí atrás Un gloria a Dios Uno, dos y tres Vamos Vamos Luz Que es vida En Jehová Nuevas fuerzas Busen Que es vida Caminando Dos y tres Dos y tres Los que esperan En Jehová Díselo Cuál Los que esperan Los que esperan Con el poder Con el poder De Cristo el Rey Y nuevas alas Para volar Los que esperan Los que esperan En Jehová Los que esperan Hacientemente Hay que esperar En Dios Él va a contestar Tu oración Son esfera Señor Y tú verás La gloria Tú verás La gloria En los brazos De mí Jesús Hay lugar De consuelo Y luz Él me brinda Su consuelo Y luz Los que esperan Los que esperan En Jehová Todos arriba Vamos Con el poder De Cristo el Rey Nuevas alas Para volar Los que esperan Los que esperan En Jehová A un poderoso Dios Servimos Vamos Díselo Alguien les demuestra Cielo Cielo Y tierra Dura A un poderoso Dios Servimos Si los ángeles Te adoran Si los ángeles Te adoran Si los ángeles Te adoran Te adoran Yo también Te adoran Te adoran Te adoran Te adoran Te adoran Muchas gracias Muchas gracias Padre Muchas gracias Señor Te adoran 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 Dale un aplauso Jesús Dale fuerte ese aplauso Al Rey Con todo su corazón Quiero bendecir La vida de mi De mi mamita Que está con nosotros Mamita Dios Que te un bendecir Dios A todos mis familiares Que están con nosotros Que los quiero bendecir A mi esposa Que Hoy tengo el privilegio De poder adorar Con ellos Y tengo gozo En mi corazón Y yo quiero terminar Con gozo Esta noche ¿Está bien? Terminemos con gozo Hoy si va a ser la última Y terminamos Mire que precioso hermano Porque Cesó la lluvia Alguien dice Gloria a Dios Por eso No porque Sabe que le estaba diciendo A Dios en el carro Le decía Señor Gracias Gracias por la lluvia Dios Que tú estás derramando Pero lo puedes detener Un poquito Y después sigue lloviendo Después de las once Eso se lo dije De verdad Señor que siga lloviendo A las once Pero se acercó Uno del sonido Conmigo Y me dice No digas a las once Porque tenemos que Guardar todavía Mejor que sea mañana Me dice Entonces Gracias a Dios Yo sé que Él Ha escuchado Nuestra oración Y nuestro corazón Merece gloria Terminemos cantando El Rey de Reyes Con gozo Levanta su mano Sobre la cabeza Aplaudiendo arriba Casi todo el mundo Arriba la mano Casi todo el mundo Arriba la mano Casi todo el mundo Mereces gloria Y la otra Y la otra Con la mano así Hoy levantamos nuestras manos Adorándote Señor Díselo Tú mereces gloria Arriba la mano Y la otra Con la mano arriba Hoy levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Si quiere avanzar Arriba Si Si quiere avanzar Arriba Y no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador Y no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Como tú Señor Los que creen que no hay nadie como el Señor Díganme amén No lo escucho Los que creen que no hay nadie como el Señor Díganme amén Un poquito más suerte amén Oh 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 ¿Qué sabes? Díganlo Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste, dígalo. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste dónde. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Me diste dónde. Y me diste dónde. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, díselo. Te amo más que a mi vida. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo, Señor. Te amo más que a mi vida. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Te amo más que a mi vida. Grítalo, te amo más. Grítalo. Te amo más que a mi vida. Te amo. Yo lo quiero ver saltando, dándole la gloria al Señor. Arriba todo el mundo, arriba. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria. Vamos. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y arriba saltar un poco más. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria. Yo te doy gloria. ¿Cuántos quieren darle la gloria al Señor? Levanta su mano arriba. Levanta dos manos así, todo el mundo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Por ahí arriba estaba volando un dron de Canal 2 de nuestro amigo Miguel. Miguel, ¿dónde está nuestro amigo Miguel de Canal 2? ¿Dónde está? Dios lo bendiga. Y yo quisiera que a través de esas cámaras de acá, los que tenemos acá, que se viera que en San Francisco el Alto hubo una adoración poderosa. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Levanta sus dos manos arriba, arriba las dos manos, arriba las dos manos. Y yo quiero que se escuchen en este lugar diciendo. Yo te doy gloria, gloria. ¡Vamos! Yo te doy gloria, gloria. Ahora ya no solo va a usar sus manos. Ahora yo quiero que todo el mundo use sus pies. Arriba, todo el mundo. Yo te doy gloria, arriba. Yo te doy gloria, gloria. ¡Arriba! Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Un poquito más arriba, arriba, arriba. ¡A usted doy gloria! Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria. Yo te doy gloria. Un poquito más arriba, todo el mundo. Yo te doy gloria, todo el mundo. ¡Arriba! Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria Yo te doy gloria Creo en ti Señor, Señor Creo en ti Jesús descanse un poquito así En lo que harás en mí Dilo yo creo en ti papá Creo en ti En lo que harás En lo que harás En mí, dilo en mí Señor En mí Vamos, ahora todo el mundo saltando arriba diciendo Recibe toda la flor Arriba, recibe toda la flor Precioso Que se escuche, que se escuche Vamos, recibe toda la gloria 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 Por todo lo que vas a hacer en mi vida Recibe toda la gloria Por todo lo que vas a hacer en mi trabajo Recibe toda la gloria Dile Señor Dile Señor, yo creo en cosas grandes Yo creo en tus propósitos Yo creo en tus propósitos papá Yo te creo en ti Que tú harás maravillas en mi vida Que tú harás maravillas en mi vida Que tú harás cosas Díselo Díselo En lo que harás En mi Un poquito más Creo en ti Señor Creo en ti Lo vamos a decir en unidad Por favor, tómele la mano A la persona que tiene a su lado No es su enemigo, ¿verdad? Es su hermano en Cristo Así es que háganme el favor De tomarlo de la mano Eso es así, miren Tómelo de la mano Y dígale Tomados de la mano Vamos a declarar Que Dios va a hacer cosas grandes En nuestra vida Vamos Los que ya se tomaron de la mano Levanten la mano Arriba, arriba, arriba Arriba la mano Así Creemos en ti Señor Papá ¿Alguien lo está haciendo? Díselo En lo que harás En mi Tomados de la mano Así moviéndose Vamos Creo en ti Jesús Díganlo que harás En lo que harás En mi Díganlo en mi Señor En mi Ahora usted lo va a ayudar A jalar un poquito arriba Sentando así Recibe Toda la gloria Arriba Recibe Toda la gloria Brecioso Brecioso Hijo de Dios Todo mundo Todo mundo Díganlo Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Precioso Brecioso Una última vez Todo mundo Recibe gloria Todos arriba Díganlo Recibe Toda la gloria Toda la gloria Precioso Precioso Hijo Altísimo Señor Altísimo Milagroso Santador No hay nadie No hay nadie Díselo No hay nadie Si no hay nadie Levante su mano Y aplaudimos Arriba Todo mundo Todo mundo Se termina con gozo Alguien tiene un grito De júbido No lo escucho Alguien tiene un grito De júbido Nada Un, dos, tres Pasos Un, dos, tres Pasos Cristo te amamos Cristo te amamos Dale fuerte el aplauso A Cristo Dale fuerte el aplauso A Cristo Dale fuerte el aplauso Cuantos dicen amén Cuantos dicen amén Cuantos dicen amén Cuantos aguantan todavía A ver si veo las manos hasta allá atrás también Cuantos aguantan todavía Eso es El Señor está haciendo cosas grandes Me envuelves hoy Con una canción Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tu amor Cantas libertad Cantas libertad En mi adversidad En mi adversidad Hasta que huya Pero los hermanitos dicen que cantemos Te doy gracias Señor ¿Alguien ha escuchado esa alabanza? O ya no soy esclavo ¿Cuál? Hay los que dicen ya no soy esclavo Levante su mano Vamos a darle un aplauso a Cristo Jesús bien fuerte Con todo su corazón Te amamos y le decimos Que somos sus hijos Amado Somos sus hijos Los hijos de Dios Me gritan amén Los hijos de Dios Me gritan amén Te amamos Señor Vamos a usar nuestros hermanos Que sí cantamos Todos Cantamos ya no soy esclavo Díselo Me envuelves hoy Con una canción Melodías 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 De tu amor Cantas libertad De mi adversidad Hasta que huya Te formamos todos con la mano arriba Que ya no soy esclavo Que ya no soy esclavo Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo De este amor Yo soy hijo de Dios Jesús Jesús Y eres mi papá Señor Él es mi papá Señor Él es mi papá Señor Él es mi papá Señor Desde quien fui Escogido en ti Me llamó Amor Señor Y de nuevo Así Recibido en ti Tu sangre Tu sangre En mí Fui yo Dile conmigo Ya no estoy Ya no estoy Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no estoy Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Los que tienen un papá bueno Le dan un aplauso Con todo su corazón Que se escuche ese aplauso A papá A papá Tú eres su padre Tú eres su madre Tú eres su madre Gracias 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 Me toca a usted Estoy rodeado Y estoy soñado por canciones, por canciones de libertad Abriste la mano para que yo camine, tu amor, tu duermo Me rescataste, me rescataste y yo cantaré Y yo soy, este usted lo sabe, todos juntos, así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te toca a usted Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Oliver es tu arte fundamental Oliver es el que ha hecho Todo lo posible para que usted viniera ¿Cuántos le dicen a Oliver que siga adelante? Dígame De verdad Oliver es el que nos hace Vernos ahí guapos Es el que se encarga También es el encargado de nuestra agenda Usted puede comunicarse con él y todo Lo digo públicamente que te aprecio mucho Eres de verdad como un hermano para mi también Somos una familia de verdad Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Una última vez Te decimos Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte, no puedo, mi vida Señor, te adoro, hasta arriba Pagarte, no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me da Yo decía, no importa lo que pase Señor, aunque usted me llegue a ver un poquito mal, así es pues no importa Pero sabe, estaba viendo desde aquí, a ver si podemos enfocar los vines de hasta allá arriba Dios bendiga a los que están hasta allá arriba, hasta allá Creo que nos están viendo desde su casita hasta allá arriba Que Dios los bendiga, los bendecimos con todo nuestro corazón Que el Señor siga bendiciendo su casa, su hogar Les decimos, si ya tienen a Cristo en el corazón, ánimo Y si no, desde aquí les decimos que Cristo les ama Que tenemos un Dios bueno y alegría también, si o no Tenemos un Dios también que se alegra, si o no Tenemos un Dios que nos hace tener el gozo vibrando en nuestros corazones Escuche la gente alegre y con más plauda, con gozo esta noche Vamos, con gozo así Alguien tiene un grito de jubilación No lo escucho, alguien tiene un grito de jubilación Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro, te adoro Jesús Mientras vida me das, todos arriba Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Dios los bendiga, mis hermanos ¿Dónde están los de Taktik que están todavía la gente de Cobán? ¿Cuántas horas, mis hermanos? ¿Cuántas horas? Seis horas de camino hasta acá Los de Taktik A ver, ¿dónde está la gente de San Marcos? Hay gente de San Marcos todavía Dios los bendiga La gente del pueblo de Tenango ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está la gente de Quetzaltenango? La gente de Chichicastenango Aquí está la gente de San Marcos A ver, ¿dónde está la gente de San Francisco? A ver, ¿dónde está la gente de San Francisco? Santiago Zacatefeques Dani, ¿dónde está la gente de San Marcos? Dani, Dios te bendiga Ven Es que viene de Santiago, Zacatefeques, hermano ¿Dónde está la gente de San Marcos? En mi iglesia Me dice, me miran mal Ya ni cara tengo para estar en la iglesia Y yo le dije Si te echaron de tu iglesia Los hermanos no hemos sido llamados Para ponerle sacadillas A nuestro amigo A nuestro hermano Para que caiga más Si alguien cometió algún error Por favor, no le esté tirando más piedra Y yo le dije Morí ¿Sabe qué le dijo Jesús a aquella mujer? Le dijo Mujer Ni yo mismo te condeno Vete Y que le dijo No No peques más ¿Cómo le dijo? No Y yo le dije ¿Sabes? Vente conmigo al grupo Le dije Será Mira, así habla los chicos Si, vente conmigo Y vas a cantar conmigo Prepara tu maleta Y te vas a ir conmigo Y vamos a cantar Y sabe Lo encontré Y me hice gracias Porque yo dije Que ya no iba a cantar Nunca más Ahora sabe quién es Ahora es el líder De alabanza En una de las iglesias Más grandes En Santiago Zacatepeque Alguien dice Gloria a Dios A eso Y hay que ayudarnos Hermano Usted podría hacer eso Esta noche Decirle al que tiene a su lado Ánimo Díselo Vamos Ánimo Eso Yo creo que te sabes esto Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Te adoro Jesús Un pedacito Pero Dios te bendiga Te bendigo con todo mi corazón ¿No estás? Ánimo Gracias Señor Gracias Cristo Levanta sus manos No se diga gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor. Yo comiendo el retorno de cada uno de ellos en tus manos. Levante sus manos. Señor, yo te pido, Señor, que los lleves con paz y bendición. Unos segundos ahí donde está en el nombre de Jesús, Señor. Guarda el vehículo donde viene. Líbranos, Señor, de tu accidente, de toda maldad en el nombre de Jesús. Vamos. Vamos a díselo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de adorarte así de esta manera, Dios. Muchas gracias, Señor. ¿Sabe qué hora salimos nosotros aquí del campo? Ayer salimos casi a las dos de la mañana y los chicos trabajaron casi toda la noche, toda la madrugada. Si usted tiene en su corazón, yo creo que de este bloque que está aquí, abrimos uno, dos, tres, cuatro bloques. Esto es rapidito, hermano. Que nos hicieran al favor de después de esta pequeña oración que vamos a hacer. dejar perchado la silla en una fila, pasar el tuyo, pasar el tuyo, pasar el tuyo y dejarlo perchado aquí, la recta está ahí atrás. Por favor, se los pedimos de corazón. ¿Lo quieren hacer? Es tan fácil, ¿eh? Pasar mi silla, perchado, ahí está. Creo que tiene como quince sillas de largo. Y dejar perchado todas las sillas, por favor. Se los agradecemos mucho. Les sirvió para adorar al Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Le damos un aplauso a Cristo.